Su voz, como ustedes están viendo esta noche, es tan dulce como el nombre artístico que le ha elegido, Miel. Y aunque algunos de ustedes puede ser que sea la primera vez que la vean en una actuación, es una persona dedicada desde hace varios años a la música, solo que en su vertiente es sacra. Tan es así que es la voz solista de los encuentros de música religiosa que cada año se celebran en nuestra tierra. Sus colaboraciones están plasmadas en diez discos. Y esta noche, manteniendo esa línea musical, y para que ustedes entiendan el nivel de su voz, nos va a ofrecer el Ave María de Schuber, acompañada por el pianista Aladino Barros. Su nombre artístico es Miel, pero yo voy a confesarles un secreto, su verdadero nombre es Milagros. Y no es de extrañar que le hayan puesto ese nombre, debió ser una premonición, su voz es un auténtico milagro. Con ustedes, Miel, Milagros. Gracias. 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 Gracias.